El verbo, y en la suave intención de un beso lloré por la ausencia de ti, del Señor lloré. Estaba tu aroma en cada lugar, tu aliento primavera, por tu risa me cías el sáucerán y las niñas con frutas por madura. Me encontró la noche, yo estaba contigo, qué mejor motivo para oírte hablar de Denejo, de la montaña, donde se ensaya el grito plural, y dependeré el beso de tu vida, como un niño por amabanza. Bándalas de Gilgarito ya están, despertando la ciudad, yo me abrazo dispuesto, salvo a buscar una amiga con quien poderme abrazar. Abrazarnos, Roberto y Mariquelito, tengo la lisa de la amistad, y con tu alma es profundo un beso de amor, para que lo repartan con los presentes. Otra vez, otra vez la noche, me encontró contigo, qué mejor motivo para oírte hablar, desde Denejo, de la montaña, donde se ensaya el grito plural, y me verte en el beso de tu vida, como un niño por amabanza.